Saludar al maestro Ricardo Sevilla. Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, columnista del diario Basta, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura, para hablar, Ricardo, hoy de Sheridan, que se lanza la yugular de Yasmín Esquivel, la ministra, desde el periódico El Universal, un periódico que recibe, por cierto, de la UNAM, algunos milloncitos. Mi querido Ricardo, a dejar la víbora chillando, maestro. Querido Vicente, público memorioso, qué gusto saludarte, saludarlos, y sí, Guillermo Sheridan, el aviador de la UNAM, insiste, seamos muy claros y muy tajantes, en su actitud perruna, y vuelve a lanzarse al cuello del presidente López Obrador, y de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel. Con esa ironía que caracteriza al criado de Enrique Krause, Sheridan le llama al presidente López Obrador, el patria varón, el supremo, y otros apodos mafujos en su columna, pero no desconcierta esa actitud soberbia y sobrada del aviador que vive en Austin, no, ya se conoce, ya se sabe, lo que asombra, lo que pasma, es su desvergüenza y su desfachatez, un cinismo a prueba de balas que no le deja ver que la UNAM es una cueva de ladrones, de corruptos, y como él, de aviadores, un cinismo el que tiene Sheridan, que le permite hacerse el sarcástico desde las páginas precisamente de un periódico, pero ¿qué digo un periódico? Un pasquín que recibe diez millones de pesos mensuales por imprimir la Gaceta de la UNAM, una universidad que lamentablemente cada día descubrimos que está cada vez más lejos de ser autónoma, y lo que enfada es eso, que tipejos ramplones y obcecados como Sheridan, que insultan a la UNAM, sigan cobrando en ella, porque vaya cretinismo que padece el miope de Sheridan, acusa plagio en todos los enemigos de su jefe, Enrique Krause, pero no ha logrado ver los plagios que en sus narices ha cometido el dueño de letras libres, porque Sheridan se presume cazador de plagiarios y de ladrones, pero no dice nada, absolutamente nada, cuando se trata de hablar de los contratos que recibe la UNAM precisamente del Universal, y no dice nada porque claro, el Universal le paga, y Eli Ortiz es su jefe, porque el ensayista, el prosista ácido, el ironista implacable, no lo es, no es más que un empleaducho de Eli Ortiz, Sheridan, el aviador, el parásito que ha infectado al Instituto de Investigaciones Filológicas, no es más que un payaso estridente que le tiene un invencible resentimiento al presidente López Obrador, y eso lo han sabido capitalizar muy bien en el Universal, donde a cambio de un jugoso estipendio, lo dejan lanzar sus escupitajos corrosivos. La pregunta es, ¿por qué carajo Sheridan no habla sobre los 80 millones de pesos que ha gastado Enrique Graue desde sus tarjetas bancarias? No, no habla de eso porque la UNAM lo tolera, tolera que no viva en México, tolera que no dé clases, tolera que no haga investigaciones, tolera su ausencia desde hace más de 20 años, por eso no dice nada, pero eso no le parecerá a Sheridan un robo, un desfalco a las arcas universitarias, ¿por qué este sujeto que se siente el heredero de Jorge Ibargüengoitia? No dice nada sobre las quejas de los artistas de la orquesta filarmónica de la UNAM, que se quejaron de que Enrique Graue los obligó, escúchelo usted bien, a dar un concierto de gala fuera de temporada para agasajar, ¿sabe usted a quién? A Eli Ortiz, el dueño del Universal, y ¿sabes qué es lo más delirante, querido Vicente? Lo más tragicómico de todo este asunto, que los bufones como Héctor de Maleón, como Carlos Loret de Mola, como León Krause, y demás fauna que compone las huestes del Universal, también callan ante las vejaciones que inundan a la UNAM, y cómo no van a callar y a pedirle a sus periodistas, a sus analistas, que cierren el pico si reciben más de 10 millones de pesos mensuales. Y entonces la pregunta es, ¿qué es realmente el Universal? ¿Un periódico? ¿Un periódico de derecha o una imprenta donde cualquiera puede mandar a imprimir sus pasquines? Siempre y cuando, claro, tengas el dinero suficiente. Eso es, público memorioso, el Universal. No han hecho nada, han sacado en diferentes notas, golpes a la ministra Yasmín Esquivel, suponiendo la cercana al presidente López Obrador. Han sacado toda una serie de textos, artículos de fondo, que quieren disfrazar como reportajes y que no lo son. Son embates en contra de la cuarta transformación, son embates en contra del presidente López Obrador, porque hemos dado a conocer aquí, con datos duros, todos los contratos que estos personajes han tenido. Los contratos que ha tenido Guillermo Sheridan, la ausencia de trabajo que ha tenido en la UNAM, cómo no da clases, cómo no investiga, le pagan en Letras Libres, le pagan en el Universal, y este señor que está usted viendo en su pantalla, y que se ha jactado de ser uno de los escritores más ardónicos, más sarcásticos, heredero, insisto, de Jorge Ibargüengoitia, en realidad se ha reducido a ser un simple empleaducho a momentos de Enrique Krause, a momentos de Eli Ortiz, a momentos hasta de Roberto Madrazo, porque acuérdese usted que el reportaje que publicó sobre el presunto plagio de la ministra Esquivel, lo publicó en Latinos, ese es Guillermo Sheridan, nada más ni nada menos, y sobre el Pasquín, el Universal, por favor, por favor, diez millones de pesos, es un, es una grasejada, ya me da muchísimo coraje, querido Vicente, que este supuesto periódico se siga presentando como un como un lugar donde se hacen reportajes de investigación, hay que ver, hay que ver en todo este este public reportaje prácticamente que le hacen en las páginas de ese Pasquín a Eli Ortiz y se va usted a ir para atrás, se ve como fuera de temporada, la orquesta filarmónica de la UNAM, le lo agasaja, y en lugar de que este tipo se levante y le aplauda a los músicos, a los artistas de la OFUNAM, no obligaron a los músicos a que le aplaudieran al dueño del Universal, eso ya es absolutamente asqueroso, querido Vicente. Ricardo, estoy viendo el hilo que publicas en Twitter, y está para para mentarles la madre, ¿no? Está para mentarles la madre, la UNAM a través de la Dirección General de Comunicación Social que encabeza Néstor Martínez Cristo repartió más de veinte millones de pesos entre el Universal y la Crónica de hoy para imprimir la Gaceta UNAM. Hijos de la canción. Y luego lo otro del del concierto también está encabronante, el veintiséis de octubre de dos mil diecinueve Enrique Graue nos obligó a darle un concierto de gala al dueño del Universal, incluso en la sala en el Zahualcóyotl, nos formaron, nos forzaron a aplaudirle a Eli Ortiz, ha denunciado un músico que trabaja precisamente en la orquesta filarmónica de la UNAM, y publicaste el videíto que a su vez en su momento publicó el periódico El Universal. No, pues con razón, con razón te odian, maestro Sevilla. Y me van a seguir odiando, querido Vicente, porque vamos a seguir publicando, y todo está desafortunadamente relacionado. Nosotros no pensábamos que hubiera una relación tan íntima entre Enrique Graue, la UNAM, El Universal, Guillermo Sheridan, Letras Libres, Enrique Krause, y de pronto todo va teniendo sentido, de pronto todo va encajando, de pronto nos damos cuenta de que sí es un nado sincronizado, pero además es una tropa de personajes periodistas, intelectuales, analistas, que se presumían muy serios, y que resulta que no, que todo tiene una carga económica, que uno se pregunta, ¿10 millones de pesos le pagan más de 10 millones de pesos a El Universal por imprimir la Gaceta UNAM? Carajo, pues en qué tipo de papel la imprimirán, y bueno, les bajó un dinerito, porque la imprimían en crónica, y en crónica les estaban dando más de 12 millones de pesos mensuales, porque hay que recordar que la Gaceta UNAM es mensual, más de 12 millones de pesos, estamos hablando de más de 23 millones de pesos, y entonces la pregunta se torna delirante, porque los profesores, las profesoras, los alumnos, las madres y padres de familia que nos han contactado, nos han dicho, Ricardo, en las preparatorias, en los SH, en las escuelas, en las facultades de la UNAM, no hay agua, no hay agua en los baños, no hay papel higiénico, si tú entras al sanitario, tienes que poner las manos sobre la puerta, porque si no te abren, o sea, no hay ni un pasador, pero sí hay 23 millones de pesos mensuales para repartirlos, y eso solamente es para imprimir la Gaceta, no hacen los contenidos, no toman las fotografías, es solamente por imprimirla, esto es asqueroso, y ahí vemos por qué Eli Ortiz tiene una guardia pletoriana, y ahí vemos por qué Héctor de Mauleón le carga la maleta literal a Eli Ortiz, ahí vemos que estos personajes que se presumen periodistas, neutrales, objetivos, en pro de la democracia, no son sino fantoches que trabajan en pro del dinero, eso es lo que son, querido Vicente, y la verdad da muchísima vergüenza ver que estos personajes en algún momento gozaron de respetabilidad, no merecen ningún tipo de respeto, y esto es simple y sencillamente asqueroso. Nos van a seguir odiando porque el día de mañana vamos a presentar algo, esta vez sobre Enrique Krause, esta vez sobre Héctor Aguilar Camín, que se han refugiado en los estados para pedir dinero, milloncitos también por allá en los estados, ya que la federación no les está dando un cacahuate, pero eso es solamente el anticipo de lo que vendrá el día de mañana, querido Vicente. En la madre. Mi querido Ricardo Sevilla, cerremos invitando a la gente a tus trincheras y a tus esfuerzos, por favor. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganme por favor en mis redes sociales, en Twitter, arroba Sevilla crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sí, nada más, síganme en Paralelo 24, y en los periódicos del Grupo Cantón, síganme por favor en los datos duros, hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media, y síganme por favor aquí, en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Solamente una cosa, querido Vicente, ya rápidamente para cerrar, los abucheadores de aquí, del estadio que está a dos avenidas, el Harp, el U, son abucheadores fifís, acuérdense que ese estadio lo construyeron justamente en un pulmón, en un pulmón de la Ciudad de México, la Ciudad Deportiva, y sacaron a todos, pregúntenle a mis vecinos aquí en Iztacalco, que viven alrededor, cómo les caen esos fifís, que van, se empedan, y han convertido la Ciudad Deportiva, otrora, centro deportivo, en una cantina inmensa. Esos son los abucheadores, los que expulsaron a rechiflas al secretario de Gobernación, así que no nos dejemos timar. Un fuerte abrazo, querido Vicente. Pues no, estaría descabellado pensar hasta que lo hicieron a propósito y por ahí hasta vendieron el video, pero bueno, esperemos, esperemos, mi querido Ricardo, pero lo dices bien. Estamos al pendiente y te mando un abrazo, maestro. Otro fuerte de regreso. Gracias.